Bueno, pues ya estamos dispuestos para contarles esas lecturas que siempre les traemos a través de esta sección que se llama ¿Qué leer? en la red de biblioteca. Hoy con una visita que tiene la red de biblioteca y vemos a la compañera explicándole un poco cómo se organizan todo lo que son los libros, que es un trabajo interesante también, cómo se catalogan, cómo se... Se distribuyen y demás y todo es un trabajo organizativo y ahí está la compañera explicándole a un grupo, hoy de puertas abiertas que está la biblioteca de San Roque para este grupo Muy buenas Santi. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a saludarte hoy. Pues sí, hoy me tenemos una visita de Apadis, de Algeciras Apadis. Y está la compañera explicándole cómo estamos organizados y cómo funcionamos y bueno, ya veis el ambientillo que tenemos Sí, porque es un trabajo curioso, mucha gente no sabe cómo se catalogan, cómo se distribuyen Sí, es muy curioso. Y hay gente que les resulta muy interesante, a otros no tanto, pero bueno, para nosotros siempre es un placer contar con... Es un trabajo. ...y explicarles cómo hacemos las cositas. Bueno, pues vamos a esas lecturas que tenemos, recordarles que siguen las actividades por parte de la red de biblioteca... Sí, y que la semana que viene tenemos la Feria del Libro, que estamos ya ansiosos, a ver muchas actividades y creo que va a ser una de las ferias más bonitas que hemos hecho por ahora Oye, en esta semana nos vamos a dar la vuelta por la Feria del Libro. Sí, 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 claro que sí. Y ver todas las actividades. Claro que sí. Seguro que habrá presentaciones de libros, ¿no? Presentaciones no va a haber, vamos a hacer más bien firmas de libros porque vamos a hacer muchos talleres, muchos cuentacuentos, otro tipo de actividades como conciertos para niños, conciertos para adultos, muchas, muchas cositas. Bueno, nos daremos una vuelta. El entorno va a ser muy bonito, muy librero. Nos daremos una vuelta esta semana. Sí, yo lo recomiendo, por lo menos nada más que para verla, hemos montado una serie de atrezos muy chulos y le van a dar un encanto especial a la Feria. Qué bien. Bueno, vámonos con las dos lecturas que tenemos. Bueno, traigo dos libros, uno de ficción, que es una novela negra, de Luis García Rey, que está petándolo, se titula Axel, solo los muertos no tienen secreto. Me ha llamado mucho la atención porque este señor es periodista deportivo. Este es periodista deportivo, sí. Pues es una novela negra con una vida y una intensidad estupenda, mezclando dos historias totalmente diferentes, pero dentro del AMPA y dentro del mundo de la delincuencia. Por un lado está un inspector que está metido en ese tipo de investigación y por otro lado unos pequeños delincuentes de bajo pelo y todos sus trapicheos y los entrelaza todo muy bien y le da un ritmo muy, muy trepidante a la novela. Me ha llamado la atención y además, como tú dices, cuando he visto quién lo escribe, un periodista que sale mucho en Deportes 4, creo que es, pues nada. Y está totalmente, es el nombre del protagonista. Esto pinta que puede haber más de una. Sí, pero seguro. ¿A que sí? Seguro porque, ya te digo, ha sido un sorpresón muy interesante y está totalmente siempre fuera, está teniendo un éxito impresionante. Lo curioso con lo que son este tipo de géneros literarios, la que se están escribiendo, lo que hay ahora. Está dando fuerte, sí. La novela negra está dando muy fuerte. Lo policiaco y... Sobre todo una novela negra, si está bien escrita y está bien ambientada y tiene ritmo, es muy fácil de leer y siempre estamos muy identificados en el sentido de que es algo muy cotidiano. Lo que escuchamos en la tele, a diario, no es como una novela histórica que te tienes que meter ya en un periodo, conocer un poco la historia. Más investigación. Aquí es todo un desarrollo muy inmediato y, bueno, yo la verdad las recomiendo. Axel. Axel. Solo los muertos no tienen secretos. Solo los muertos no tienen secretos. O sea que, larga vida al nuevo rey de la novela negra. Curiosa la promoción que le hacen a Luis García Rey, que como digo es un periodista deportivo. Y a muchos como a Santi, pues nos sorprenderá sin duda alguna cuando vemos un género complicado, yo creo que es para escribir. Escribir es complicado. Pero sobre todo este género yo creo que es más complicado que cualquier otro, ¿no? Hombre, porque... Pienso, pienso. Es lo que te digo y es lo que quiero insistir, el ritmo de este tipo de novelas tiene que ser importante porque si no te aburres. Hacerlo atractivo, sí. Lo mismo escribir una novela con un tiempo más pausado, con un desarrollo de los acontecimientos más acorde a hacer algo que sea inmediato, como las típicas series que vemos de policiacas, etc. Entonces, es complicado. Entonces, yo creo que está muy bien y muy recomendable. Y amenaza... Está pegando muy fuerte. Amenaza seguro con más de uno. Sí. Muy bien, estupendo. Primera obra, además suya. Sí, sí. Opera prima, opera prima. Un pelotazo así es complicado. Esto es como sacar un disco que sea un superventa y luego el segundo intentante que sea más, ¿verdad? Pero si vendes y gusta, es que... Te consagra. Claro. Vamos con la segunda. Bueno, la segunda, todo lo contrario. Es España y su herencia invisible de José Carlos Gracia. Y bueno, es un libro de historia. No es el típico libro de historia que va hablando desde la prehistoria hasta ahora, sino son capítulos que tratan diferentes periodos de nuestra historia. Historia contemporánea. De todo, pero no está cronológicamente desarrollado porque estos son sacados de un podcast que tiene este señor, se llama Memorias de un Tambor, que ha tenido más de medio millón de oyentes. Entonces, está también dando muy, muy fuerte y muy recomendable para los que quieran estar un poquito al día, ¿vale? Entonces, nos pasa del pasado al día de hoy a nivel individual y a nivel como colectivo, ¿no? A los españoles, para que sepamos un poquito de los acontecimientos que se han desarrollado en este país, ¿no? Sobre todo porque es tan desconocida. Claro. Y buscando, como dice, una relación entre nuestros orígenes y lo que somos individualmente como colectivo. Pues bueno, merece la pena, yo creo que, de poder hacerte con estos libros que tenemos, que en la red de biblioteca, en cualquiera de ellas, puedes encontrar. El primero. Axel, solo los muertos no tienen secreto, de Luis García Rey. Y el segundo. Libro de ficción y un libro de historia, España y su herencia invisible. Es muy interesante y que, además, luego podemos seguir los podcasts de este autor, Memorias de un Tambor, para los que les guste también el tema de podcast, que está muy, muy, muy de moda. Puede hacerlo complementario a la lectura. Eso pasaba que cuando decían, ¿no? Llegará la televisión y le quitará el protagonismo a la radio, pues no ha sido así. No, la radio tiene ese encargo. Yo creo que los podcasts tampoco. No, no. Y los audiolibros. Esto de tocar el papel y tú... Sí, pero es muy interesante el podcast, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sobre todo los que he estado mucho tiempo en el coche. Escucharlo y demás. Nos invitamos también a ello. Otra forma también de poder estar en la actualidad literaria. Nos marchamos. Nos vamos a dar una vuelta por la Feria del Libro. Muy bien. Adiós. Hasta la semana que viene. Hasta luego.